Vendida es a la libertad manipulada por la dignidad Tus sueños metidos en una alcantarilla Descompuesta tu vida esperando el final Desechos, muy tensa las hechos Desechos La nave está lista para despegar Vendida susurran su dulce condena Tus sueños metidos en una alcantarilla Descompuesta tu vida esperando el final Desechos, muy tensa las hechos Desechos Desechos Muy tensa las hechos Desechos Muy tensa las hechos